Buenas tardes a todos, ¿me oís? Bien, ¿sí? Hemos visto que no habrá necesidad de abrir la sesión hoy en inglés, considerando la composición de nuestro auditorio y el hecho de que las lenguas utilizadas principalmente serán el italiano, el castellano y el portugués. Empiezo por saludar y agradecer la presencia de los que nos acompañan en este anfiteatro 3 de la Facultad de Letras. Os pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, lo importante es que consigamos comunicarnos. Y también saludo a todos los que nos acompañan virtualmente, desde Barcelona, Madrid, desde la Red de Negociedades de Andalucía, desde la Biblioteca Valicheliana y de los restantes y muy diversos lugares en que os encontráis todos. Quiero en primer lugar expresar nuestra alegría por abrir esta iniciativa de nuestro equipo de investigación con una sesión dedicada a un libro de Alejandra Guzmán, una investigadora que desde hace por lo menos 20 años se distingue por sus importantes publicaciones sobre Aquiles Estazo, entre otros temas y autores que revelan su gran conocimiento del campo epigráfico y del humanismo ibérico. El libro de Alejandra será analizado hoy por Paolo Garofalo, que está con nosotros, un investigador que cuenta con una notable contribución en el ámbito de la epigrafía antigua y que recientemente se ha incorporado a nuestro grupo humanístico del Centro de Estudios Clásicos para empezar a trabajar con gran entusiasmo en la producción epigráfica del humanista Aquiles Estazo. Un humanista cuya obra, muy considerable, demanda un abordaje por lo menos triple, como editor de los autores antiguos, como epigrafista y como autor neolatino. Por esta razón estamos preparando un coloquio tripartito dedicado monográficamente a su figura que os anunciaremos oportunamente, presumiblemente de manera también doble, presencial y virtual. Agradezco al director del Centro de Estudios Clásicos, Rodrigo Furtado, y a la profesora Cristina Pimentel, que están con nosotros, por el apoyo a esta iniciativa y expreso mi gratitud especial al profesor Maestro Maestre, que también está hoy presencialmente con nosotros, director de la colección en la que se insiere este libro y autoridad sin parangón en el estudio del humanismo español, que nos honra con su presencia, su apoyo y su amistad. Quiero expresar también mi gratitud a Paola Paesano, directora de la Biblioteca Valicheliana, y a Livia Marcelli, responsable del fondo antiguo de esta biblioteca, que pienso que también podrá saludarnos, decirnos unas palabras. Y a Isabel Velázquez, hoy en la condición de autora del prólogo del libro de Alejandra y figura de referencia por lo demás en el campo de la epigrafía visigótica y la filosofía clásica en España. Mi papel aquí es simplemente el de presentar a los protagonistas, y sin más le paso la palabra a Rodrigo Furtado, el director del CEC, para que nos diga unas palabras de bienvenida o lo que le entienda. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Bueno, tú ya dijiste todo. Yo voy a hablar en portugués devagar, porque el español no es extraordinario, y el italiano aún menos, pero por eso voy a intentar en portugués. Pero a Ana ya dijo todo. Como director del centro, quiero dar las buenas vindas a todos los que se juntaron, los que se reunieron aquí esta tarde para la presentación del libro de la doctora Alejandra Guzmán, felicitar naturalmente también a autora de este libro, felicitar también a nuestra colega Ana María Terril por esta iniciativa, el Centro de Estudios Clássicos, un de los grupos que acolhe exactamente este grupo sobre humanismo, humanismo portugués e ibérico, no apenas, o no necesariamente apenas en latín, mas también en latín, y también, naturalmente, agradecer a todas las personas que van a intervir, a la doctora Paula Paesano, a Olivia Marcelli, a la doctora Isabel Velasquez, y al profesor José María Mestre, que vienen también a participar en esta sessión. Y espero que corra todo muchísimo bien. De nuevo a Alejandra Guzmán, muchas gracias, enhorabuena por esta obra. Yo le pediría a Livia Marcelli, que está con nosotros, y que le agradezco mucho su presencia, también que nos salude, que nos diga unas palabras, también, solo para abrir la sesión. Livia. Sí, muchas gracias por la invitación, disculpe por el mí español, que hoy vado casi todo. Buenas tardes a todos. Les transmito los saludos de la directora de la biblioteca valicelliana, Paula Paesano, que no puede ser con nosotros para un problema personal. Y como la biblioteca, como sabéis, que la biblioteca valicelliana conserva un fondo antiguo, con muchos manuscritos y textos antiguos del humanista portugués Aquiles Estazo. Nosotros estamos muchos contentos de trabajar con vosotros para futuros proyectos y con el doctor Paulo Garofalo. Scusa, no me he preparado para los españoles. Sí, Livia, perdona interrumpirte, habíamos quedado que cada uno usaba que íbamos a hacer una sesión realmente románica, trilingüe, y queremos escuchar el italiano, esa lengua maravillosa. italiano, portugués y castellano, por favor. Va bene, scusate, el mío español es muy básico y, por favor, estaba diciendo que les porto los saludos de Paula Paesano, que, por supuesto, no puede ser aquí hoy con nosotros, pero quiero decirles de nuestra parte, de la directora, de mi parte, que estamos contentos de colaborar con este proyecto que está presentado del Dr. Garofalo y que nos consente de aprofondir lo estudio de las obras a stampa y, por lo tanto, estamos, ya comenzamos a trabajar y agradecemos por el invito y esperamos que esta colaboración por ti nueve escoperte y nueve estudios. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias. Saludo también a Isabel Velázquez como autora, en este caso, como autora del prólogo. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. La verdad es que quiero agradecer a todos los organizadores y a quienes me han considerado oportuno que pudiera intervenir porque para mí fue realmente un reto escribir este prólogo, siempre es una cosa muy comprometida, pero cuando me leí el libro realmente disfruté muchísimo leyéndolo y traté de comentar lo que a mí me había parecido, las impresiones que me había producido el libro de Alejandra Guzmán porque creo yo, en mi opinión, la importantísima obra de Aquiles Estaso, ella ha sabido orientarla desde un ámbito particular de lo que es la obra de la ortografía alfabética y las obras de conjunto de Aquiles Estaso, pero a través de ese autor ha sabido dar, a mi modo de ver, una visión global, hemos podido extraer de ese recorrido por la ortografía alfabética y por las relaciones que establece Aquiles Estaso con personajes de la época, con su vocación de búsqueda de manuscritos y de análisis y de obra filológica, aparte de que era un personaje de primerísima fila desde el ámbito de la filología latina, creo que ella ha sabido reflejar a partir de cómo ha abordado su figura lo que para mí creo que es el humanismo, el movimiento intelectual que supuso el humanismo en Italia y luego en toda Europa. Entonces, no es un manual y lo digo en el prólogo, un manual sobre el humanismo ni sobre el renacimiento, tampoco es una biografía del autor ni un estudio de toda su obra, es centrándose en aspectos concretos, nos ha puesto de manifiesto una cantidad de claves, una serie de claves para entender todo lo que fue la aventura, porque creo que fue eso, un movimiento intelectual, pero además una aventura de un grupo de hombres sabios, mujeres había menos, pero un grupo de hombres y mujeres sabias y de una fortaleza cultural impresionante y donde creo yo que si alguna vez Europa ha sido Europa, ha sido precisamente en la época humanística, y entonces leyendo este libro que cuando lo abre dice, bueno, aquí hay mucho catálogo y correspondencia de inscripciones y de lugares, realmente es una lectura deliciosa porque me parece que estas impresiones las obtiene uno al final, cuando ya tiene la perspectiva global del libro, y creo que es una delicia, una delicia, además, y permítanme que al final de mi prólogo hago hincapié en un hecho que me parece fundamental y es que hoy que vivimos sobre todo con las preocupaciones de la transferencia de resultados, de que no hay proyecto de investigación que no tenga una base de datos que mostrar y con la que trabajar, etcétera, y que son utilísimas, pero a veces corremos el riesgo de confundir investigación con transferencia de esa investigación, y claro, un trabajo que está basado, sustentado sobre pilares como el profundo conocimiento de la filología latina y de la lengua latina, el profundo conocimiento de la epigrafía latina por parte de Alejandra, el resultado es un libro de investigación básica, de esa de la que no debemos olvidarnos, porque a mi modo de ver, la investigación básica es la que crea futuro, con independencia de que luego la pongamos en la red y hagamos maravillas con las nuevas tecnologías, pero si falta la investigación básica, creo que estamos perdidos, y me parece que el libro de Alejandra es un libro realmente encomiable, fantástico, riguroso y digno de toda alabanza, por tanto, lo que para mi en principio pudo ser un compromiso el hacer el prólogo, al final ha sido un honor, bueno, lo era, lo era, porque ella se lo merece, pero ha sido un honor y se ha convertido en un auténtico placer por leer esta magnífica obra, y nada más, muchas gracias. Gracias a ti Isabel, muchas gracias. Bueno, para terminar esta presentación colectiva, quiero darle la palabra a José María Maestra Maestre, que está con nosotros, como sabéis, que quiere anunciar además una iniciativa muy importante en relación a qué les estás. Sí, es mejor que pases para ti. Muchísimas gracias, Ana, por esas palabras, y lo primero que debo hacer, como no puede ser de otra forma, es agradecer al Centro de Estudios Clásicos este acto. Es un acto muy importante y quiero subrayar esto por la simple razón de que el libro este es el primero que entró ya en la serie de coedición entre lo que es la Universidad de Lisboa a través del Centro de Estudios Clásicos con el Instituto de Estudios Humanísticos. Por tanto, debo, como digo, agradecer que esto ya haya tenido sus frutos y que aquel convenio que firmamos la profesora Pimentel y yo mismo hacia el año 2017 si no recuerdo mal, pues esto haya llegado donde ha llegado. Creo que veo a Cristina ahí, que además debería haber tomado la palabra antes que yo porque ella es mucho más importante que yo y yo la verdad que como dije ayer me gusta hacer un granito de arena en todo esto. Pero Cristina, como te veo ahí, te debo agradecer en público pues tu trabajo desde Europa, Renascens y luego que el contacto que hemos establecido a través de las propias redes porque no se trata de una red solo, son dos redes distintas aunque con el mismo nombre pero una son proyectos y otra cosa es más amplia donde estamos todas las universidades y el trabajo tuyo pues está ahí y es así. Entonces, primero es agradecer al centro esto y ahora en segundo término pues evidentemente agradecer al propio pues también creo que que debo hacerlo no creo que se que se olvide al propio director del centro a Rodrigo que ya ha intervenido pues darle las gracias por las palabras que también ha tenido y la gentileza que ha hecho. Para mí era sumamente importante la publicación de este libro y el acto en sí porque combina dos personas para mí realmente muy queridas desde hace muchos años pero desde hace muchísimos años me refiero de una parte a la directora del grupo de investigación humanística ibérica que me encanta además que ese nombre haya aterrizado ahí yo tuve la suerte de que sabéis todos que en cierta manera ese nombre pues es un reflejo muy acertado de humanística la valencia y hace lleva directamente focaliza a esta universidad con un grupo de investigación tan nos relaciona tan tremendo como es el de Lovaina donde estaba ahí el profesor que yo tuve la suerte de conocer que me prologó incluso un libro en mi juventud y uno de los yo creo que de los padres del humanismo internacional es así sin lugar a sin lugar a duda en eso entonces creo que el hecho de que este acto pues esté presentado por ti por Ana me parece ya tremendo quiero decir también que conocí a Ana precisamente cuando leyó su tesis doctoral tuve la gran fortuna junto con el profesor Arnaldo de Espíritu Santo que estuvimos ambos los dos hace unos veinte tantos años ya de poder estar y poder participar en aquella tesis quiero subrayar que me pareció una cosa de una madurez increíble el que una persona pudiera hacer una tesis doctoral como aquella en aquel momento por la edad la tesis muy una madurez increíble realmente por las lecturas del renacimiento que implicaba y por los resultados a los que se llaman nada fáciles en aquello bueno digo eso y no me despisto porque no se vaya a pensar cuando vayáis a pensar que oiga pero estoy hablando y no de libros no de otra cosa no absoluto es un grupo de investigación de humanismo ibérico y estoy trazando los paralelos oportunos para irme desde aquí a donde ahora debo de irme que es ni más ni menos que a la propia autora del libro los que ya tenemos la edad que tenemos pues claro es que hemos pasado por muchísimos tribunales y tuve la gran suerte también de estar en el tribunal en su día de la tesis doctoral de Alejandra también hace pues prácticamente ya 20 años se dice muy pronto he seguido la trayectoria científica de Alejandra desde aquella tesis que también me pareció realmente increíble sabe ella lo que dije en su día porque es también implicaba una cantidad de conocimientos sobre todo el mundo italiano nada fáciles desde España esto hay que decirlo es decir no 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 se puede uno perder cuando uno va a entrar en pasar exactamente igual en la otra tesis con una literatura que no es de tu propio país con un mundo que que desconoces pero que te tienes que adentrar en eso y ya cuando vi aquello de todo lo que era el renacimiento italiano que yo conocía bien eso se lo dije en su día a través de una figura importantísima que es Juan de Berzosa Juan de Berzosa está en esa misma Italia y hay un grupo de amigos además que está el propio Antonio Agustín está Berzosa está una serie de personas personajes y en ese clima es donde está Aquiles Estasio y donde aparece ella esa monumental figura del humanista lusitano y el trabajo que ella hizo de bibliotecas y no solamente bibliotecas italianas están presentes aquí personas importantísimas de esas bibliotecas sino ya luego porque conozco bien el trabajo en otros archivos tanto españoles como también aquí la biblioteca nacional de Portugal la biblioteca nacional de Madrid en fin es una cosa realmente impresionante tan impresionante que llegaba el momento de publicar el libro cuanto que se hizo esa propuesta por su parte reuní al comité científico y debo decir que la plana mayor de nuestro humanismo es decir en España Luis Gil Juan Gil Eustaquio Sánchez Salor emitieron un informe al respecto realmente atornante en el que si mi convencimiento era ya claro cuando vieron y leyeron el manuscrito vieron que eso era indiscutible el libro estaba a la altura de lo que tenía que estar no podía ser de otra forma porque una alumna de Mark Mayer sabiendo todo lo que es Mark Mayer en el mundo de la epigrafía lo esperado es que ese libro fuera lo que es es decir ese libro viene de la mano de para mí el mejor especialista sin lugar a duda en el mundo de la epigrafía española y yo diré que con un renombre internacional en eso por tanto mis primeras palabras deben ser agradecer a la propia Alejandra que nos hiciera el honor al Instituto de Estudios Humanísticos y a su maestro el profesor Mark Mayer por pedirnos que esto lo pudiéramos publicar en la colección es así pero por si duda alguna me cabía de la altura del libro yo tengo una amistad de hermana literalmente ella lo sabe con Isabel Velázquez Isabel Velázquez es una mujer es una máquina de trabajo literalmente lo único que no le perdono ella lo sabe es que tenía que haber sido la presidenta de la Sociedad de Estudios Latinos y no que me largó el trabajito para eso sabe Isabel que no te lo perdonaré nunca te lo digo así mil veces te lo digo aquí en otro país para que te llegue bien la pero lo cierto es que ella sabe el cariño ingente que le tengo y la estimación que le tengo y le tengo porque es una persona que también ha sido elegida por la propia Ánica Española para estar con los enseños de investigación y eso los que hemos pasado por ahí sabemos que eso no es nada fácil y ella pues estuvo y basta con eso para decir lo que eres nada más simplemente y cuando le mandé este libro yo simplemente quiero que se vea el prólogo que ha hecho que ella ha dicho bueno me divertí muchísimo pero es que un poco más se escribe un libro completamente de aquello es un gran prólogo yo recomiendo que se lea el prólogo de Isabel Velasco porque ahí es donde yo sé y es para personalmente porque le sigo todos sus trabajos ella lo sabe en el mundo de la epigrafía el cargo que ocupa tan importante sobre esto en España la relevancia total que tiene a eso respecto y yo creo que nadie mejor que ella lo tuve muy claro para que sea ese prólogo entonces claro el libro ha salido realmente redondo es que no podía ser de otra forma es un libro internacional ya contando con con el el propio centro de estudios clásicos y encima pues con el aval ya no ya de Mark Mayer sino con el aval de la propia Isabel Velasco con lo que eso implica Roma locuta causa filita esto va así en ese momento cuando ya el libro se publica pues yo mismo que le prometí en su día Alejandra a la que sigo he seguido toda su carrera ya lo sabe desde la tesis hasta el puesto de profesora agregada profesora titular de universidad todo eso yo he ido siguiendo lo sabe ya perfectamente pero hay momentos en la vida en la que una mujer tan inteligente como Alejandra tenía que dar el paso que ahora ya ha dado el de pedir ser catedrática de la universidad de España lo ha hecho de dos formas una cosa que he hablado mucho con ella en los últimos meses y lo ha hecho de dos formas una pidiéndolo en la propia agencia catalana porque hay un sistema de allí para poder hacerlo pero luego mantuve una conversación segunda con ella en la que he visto el currículum simplemente para los que quieran el que dude lo más mínimo simplemente tiene que teclear el nombre de ella y poner dialnet al lado y ya sabe ahí lo que se va a encontrar y lo que se va a encontrar es un montón de trabajos estupendos y en fin sus estancias en centros reconocidos investigación por acá por allá y dirigidas todo ese asunto hace que de sobra estoy completamente seguro y es lo que le he transmitido hace ya dos meses que no solamente sacarás la plaza estoy convencido de la acreditación en Cataluña sino que estoy seguro que la sacarás a nivel nacional en este contexto de una persona que va a pasar y además es muy importante que esto suceda en Cataluña sin lugar a duda hay dos personas o tres personas por así decir que se destacan de las que están activas está cándida en la autónoma de Barcelona Candidia Ferrero está Joan Carbonell también allí con Antonio Agustín pero en la Universidad Central el humanismo está unido directamente al nombre de Alejandra y creo que lo mejor que puede ocurrir es que esta esa magnífica profesora agregada pues pase a ser catedrática de la universidad allí y que ya dirija lo que va a dirigir y en eso de que va a dirigir yo mismo le recomendé y además ya visto luego la legislación que tiene que ser así el que ya necesita el que todo este escúmulo de trabajos que ha desarrollado desde hace más de 20 años sobre Aquiles Tazo pues cobrará el cuerpo que tiene que cobrar y es el que va a dirigir un proyecto de investigación sobre Aquiles Tazo ella en el que hemos hablado que se me ha pedido el apoyo del propio instituto de estudios humanísticos y también por supuesto de mi propio grupo de investigación incluso a mí mismo que trabajo porque yo hice una edición de Juan de Berzosa como sabéis todos etcétera el ver si qué disponibilidad de investigadores pudiera estar interesado y creo que hay muchísimos en el país hablo de España en este primer momento pero claro Aquiles Tazo también tiene la vertiente portuguesa y también la vertiente italiana hay que reconocerlo eso así entonces para mí es una gran alegría el encontrarme en un acto en el que ya está la profesora también Ana María Sánchez Terrio en la que con esa humanística ibérica pues en fin que como hablé con Alejandra y con la propia Ana María hace ya unos no diré unos meses porque esto que acabo de decir ya viene de atrás desde hace dos o tres años desde que ya el libro estaba en fase para acabarse y entonces se va a hacer la petición de un proyecto que queremos que tenga una vertiente internacional que de la que estará al frente desde luego a la persona que más sabe como no puede ser de otra manera que es Alejandra Guzmán así que eso es que es así y entonces eso es indiscutible y para nosotros es un honor desde el propio Instituto de Estudios Humanísticos apoyar eso desde la propia Universidad de Cádiz desde la propia red Europa Renascen y en todo esto es decir eso le agradezco muchísimo que haya dado el paso firme para convertirse en catedrática de la universidad y que además lleve porque tendrá que llevar un proyecto para luego presentarlo y todo esto y que sea ese proyecto el que ha optado por hacer te doy las gracias Alejandra por lo que esto implica y sobre todo porque personas tan humildes como yo mismo y lo que pueda representar pueda ayudarte pero cuenta con que te voy a ayudar a ti y evidentemente a la persona de aquí de Portugal que entiendo sin lugar a duda que es la persona que sabe realmente de ese mundo del humanismo renacentista que en este caso personifico lógicamente en Ana María Sánchez Terrio creo que sería un tan de estupendo el que se contara se combinara en los dos esa doble dirección y que realmente se hiciera lo que es de justicia que debe hacer por lo tanto os doy las gracias a las dos por haber tenido tú y Alejandra como que eres la persona que más sabes esa espléndida idea que yo secundo y que apoyaré en todo esto y estoy seguro que Isabel Velázquez que es la jefa suprema y superior de todas las tropas de epigrafía del país apoyará esto como no puede ser de otra manera y miro a los ojos simplemente a mi colega pidiéndole que como ya no quisiste ser presidenta del asunto y me largaste ese problema pues ahora yo te largo otro problema a ti y es que veles por esto como si se tratara de mí mismo comprendes eso te lo pido así querida colega te digo nada más que eso así que todo son alegrías como veis en este patio en el que todo está en orden literalmente en orden y simplemente quiero terminar agradeciéndole de verdad de todo corazón el enorme trabajo que ha realizado en ese libro que nos da una imagen total de una labor imparable en ese cuaderno yo recuerdo cuando leí la tesis aquello del cuaderno de apuntes que era como el códex escartorios pero en epigrafía en donde iba apuntando todas las visitas allí por un lado o por otro y donde la autora no solamente nos ha obsequiado ya a lo largo del tiempo con haber localizado aquello sino también donde está el corpus donde en fin hay una serie de un trabajo ingente que no podremos pagar nunca Alejandra muchísimas gracias enhorabuena y enhorabuena a ti Ana María por lo que habéis hecho y por lo que representa en el impacto internacional este libro nada más bueno pues gracias muchas gracias Pepe son buenas noticias la unión de fuerzas para juntarnos porque realmente la obra de aquí les estás es muy complicada muy polijacética y demanda mucho trabajo y es necesario realmente la unión de fuerzas bien el tiempo está un poco corto solo quería saludar a la profesora Cristina Pimentel que ha tenido la generosidad en su tiempo muy muy ocupado de estar con nosotros esta tarde como representante de la entidad coeditora del libro del Centro de Estudios Clásicos que ha sido ella junto con Pepe los que han permitido esta feliz colaboración le paso la palabra a Paolo que nos va a hacer una presentación muy útil sobre los trabajos a partir del enorme trabajo de Alejandro Buenas tardes a todos estoy muy feliz de hablar hoy en esta ocasión agradezco a Natario la directora del grupo de Humanistas de la Universidad de Lisboa agradezco también al director del Centro de Estudios Clásicos Rodrigo Furtado por su presencia a la profesora Cristina Pimentel estamos todos honrados de tener aquí en presencia al profesor José María Maestra Maestra que no dispensa de presentaciones y que entra en muchas cosas también director científico de la colección de textos y estudios para el Mirenus de los institutos de estudios humanísticos saludo y agradezco también al profesor Isabel Velasco de la Universidad de la Comunicidad de Madrid y agradezco también la disponibilidad de la directora de la biblioteca valenciana que no está aquí pero está Paola Paesano que es responsable del fondo antico de esta biblioteca Livia Marcelli scusate finalmente gustaría de agradecer Alejandra Guzman Almagro que por nos permitir estar aquí hoy gracias a su edición de la manuscrita B 104 de Estasso también conocido como ortografía alfabetica collecta ex antiquis iscrizionibus numis patibus et alis monumentis sobre lo cual fareremos en breve infelicemente no poderei hacer la mi presentación en portugués portanto por eso pues muchas disculpas más poder continuar en italiano scusate rinnovo i miei saluti a tutti i presenti i nostri ospiti internazionali e grazie per essere per essere qui e anche i presenti qui in sala perché siamo in doppia modalità a distanza e in presenza due parole soltanto per dire come arrivo io a presentare questo volume di Alejandra io ho vinto lo scorso anno una borsa di studio della Fondasau per la scienza e tecnologia con un lavoro che prevedeva appunto la pubblicazione completa del manoscritto B104 perché anch'io che ovviamente non ero al corrente di questo bel lavoro che nel frattempo Alessandra ha pubblicato ero stato attratto profondamente da questo da questo manoscritto per la grandissima mole di informazioni che contiene informazioni antiquarie topografiche epigrafiche ovviamente che si nascondono un po' dentro una massa di dati veramente incredibile e Achille Stazio voi tutti sapete è considerato in qualche modo il fondatore della biblioteca valicelliana perché il suo fondo di libri a stampa e manoscritti più o meno 1700 libri a stampa e 230 o più manoscritti costituiscono il nucleo di quella che poi diventerà la biblioteca valicelliana io l'ho conosciuto quasi casualmente inseguendo un'iscrizione dell'Azion Vetus che si trovava su un libro appartenuto ad Achille Stazzi una teogonia di Esiodo del 1537 sono andato alla ricerca di questa iscrizione alcuni attribuivano questo piccolo manoscritto legato al libro di Esiodo appartenuto a Stazio allo stesso Stazio ma in realtà non era di Achille Stazio ma io per capire questo ho dovuto confrontare questo piccolo manoscritto con il B104 e lì ho conosciuto il il manoscritto ho conosciuto Stazio e ho conosciuto contestualmente anche Alejandra Guzman perché se tu digiti Stazio su Google la seconda parola che esce è il nome di Alejandra Guzman e allora sono molto felice di presentare questo lavoro perché io credo che ci dà anche l'opportunità di inaugurare una nuova stagione di studi su questo su questo importante umanista è un fatto che Achille Stazio pur essendo noto ovviamente agli specialisti a chi si occupa di cultura umanistica a chi si occupa di filologia e agli epigrafisti a quelli pochi epigrafisti insomma una minoranza che si occupano si interessano della tradizione epigrafica manoscritta è però quasi ignoto al grande pubblico o comunque anche a una grande parte della comunità scientifica credo che bisogna dare atto a Alessandra se scusa si italianizzo il tuo nome come si faceva all'epoca una tradizione cinquecentesca è un fatto che è merito di questo di questo di questo tuo lavoro e comunque del lavoro che hai portato avanti negli ultimi venti anni di aver valorizzato sicuramente e portato nella giusta collocazione diciamo così che merita questo questo studioso hai compreso te lo dico direttamente prima di molti altri sicuramente prima di me grazie certamente anche all'aiuto del maestro Mark Meyer che è certamente uno specialista che ti avrà guidato in questa in questa ricerca hai colto pienamente il potenziale informativo dell'opera di Stasio e soprattutto non questo lavoro non si è limitato a analizzare diciamo così il manoscritto epigrafico ma come dire restituisce proprio corpo alla figura di Stasio in tutta come dire in tutta la sua produzione non soltanto quella epigrafica ma anche quella filologia anche degli interessi più vari che lui che lui ha molti sono gli studiosi anche illustri che hanno cercato di fare questo non tutti ci sono riusciti perché è difficile in ogni caso approcciare ad uno studio complessivo su questo su questo autore perché perché i suoi interessi sono estremamente vari cioè lui si occupa di moltissime cose diverse tra loro e quindi diciamo è difficile anche presentare pensare a un'idea di un'edizione del suo lavoro in maniera complessiva se non attraverso un progetto molto ampio che raccolga tutta una serie di competenze diverse in particolare stazio è anche un grande conoscitore di tutta la tradizione umanistica che lo precede è anche un conoscitore di moltissimi dei come dire manoscritti circolanti a Roma all'epoca perché può avere accesso abbastanza facilmente alle collezioni diciamo librarie della biblioteca vaticana e quindi lui conosce come dire tutti i classici attraverso i primi manoscritti circolanti e spesso come giustamente sottolinea Alejandra nella sua monografia spesso li cita li cita anche nel suo anche nel nel B104 talvolta gli studi su stazio quindi se escludiamo questo questo nuovo contributo che forse il più completo sono tutti abbastanza specifici cioè riguardano ora stazio filologo ora stazio come dire politico ora la sua appunto poetica ora l'aspetto epigrafico ma appunto l'unico modo per approcciare a stazio secondo me è creare un'equip multidisciplinare perché in mezzo ci sono materie diverse c'è la filologia c'è la epigrafia greca e latina ci sta la geografia la teologia la addirittura ho visto la matematica ci sta della musicologia c'è la storia romana le istituzioni romane c'è la topografia antica e moderna insomma c'è veramente troppo per un unico per un unico studioso e credo che quello che si può fare nel prossimo futuro è proprio tentare di valorizzare il lavoro d'insieme di Achille Stazio e in qualche modo anche di ricucire questa questa sua poca divulgazione al grande pubblico ecco questo penso che sia anche un tema da affrontare Stazio subisce in qualche modo una sorta di damnazio che non si capisce bene se è ideologica o a cosa o se è dovuta a come dire a un giudizio oggettivo però già come evidenzia Alejandra Barbosa Maciato ne dà una pessima come dire un giudizio piuttosto ingeneroso ecco diciamo così dice l'opera di Stazio è trascurabile ormai la filologia è andata avanti ecco io non sono così convinto di questo di questo giudizio e Belmiro Fernandes Pereira che ha pubblicato nel 1991 Asolazione di Obedienza di Aquile Stazio notava come a abbondanza di referenze sopra Stazio non corrisponde a un numero di studi a pesar di aver suscitato interesse di investigatori come Costa Ramaglio Gomes Branco Pinto De Castro e aggiungo io Leite De Vasconcelos Ulma Mark Mayer e entre otros Aquile Stazio espera la monografia del congiunto che senza dubbio mi rese senza dubbio scusate e aggiunge anche che la sua ortodossia cattolica lo rende privo di fascino cioè lo rende poco attraente dal punto di vista come dire intellettuale e Augusto Ascenzo Pasqual che è autore di una tesi di dottorato all'Università di Coimbra che si è occupato di Aquile Stazio umanista teologo dice che secondo Fernandez Pereira cioè che Fernandez Pereira levanta a suspetta a finale poi sconfirmata come un trabalho che peschisa di che Aquile Stazio seria mai una vittima da se le sao ideologica a che muitas vezes se sujetta ma figura da storia portoghese perdonatemi il mio spessimo portoghese ma spero si sia capito il concetto cioè si solleva il dubbio che in effetti sorge che in qualche modo la mancata conoscenza di questo personaggio sia legata al fatto diciamo così che lui non è perfettamente aderente ai canoni dell'epica rinascimentale portoghese forse o comunque non in qualche modo mal si collega ecco diciamo così con il portogallo forse anche per il fatto che per una ragione secondo me accidentale lui non è mai tornato nella sua patria nonostante fosse stato più e più volte chiamato come ben sa Alejandro allora cosa si può fare io parlo un attimo dei desiderata poi vado nel fulcro del del lavoro secondo me si può e quello che stiamo cercando come Centro Stilus Classico di fare anche attraverso una convenzione che presto firmeremo con la con la biblioteca di cercare di fare degli avanzamenti nella ricerca approcciando alla come dire ad una visione d'insieme di tutta l'opera di Stasio che sicuramente può dare dei risultati utili ecco adesso e poi un'altra cosa che ci piacerebbe fare che insomma dicoci come come Centro Stilus Classico come studioso e come anche come dire prendo le parti anche un po' della biblioteca con cui abbiamo parlato di questo ci piacerebbe realizzare qualcosa in occasione del cinquecentenario della nascita di Aguile Stasio che è previsto per il 2024 quindi abbiamo un po' di tempo abbiamo un po' di tempo per organizzare una bella mostra magari a Roma in biblioteca ma anche in Portogallo magari itinerante che può girare tutti i posti della vita di Stasio Padova Lovagno Evora eccetera ma questi sono come dire progetti per il futuro quello che c'è concretamente adesso è questo bel volume di Alejandra che consta di circa anzi no precisamente 234 pagine che ha una accurata un accurato prologo della professoressa Isabel Beraskerz che ne ripercorre già come dire i tratti salienti i tratti principali e poi una prefazione dell'autrice che pone già insomma delle questioni di metodo e già lei stessa come dire afferma quanto sia difficile in qualche modo dare anche aver dato una forma a questo a questo volume perché non è facile presentare dati sì ma lo scritto epigrafico questo non c'è dubbio ma anche presentare tutti quei dati in modo organico non era affatto semplice e non era scontato ecco Alejandra ci è riuscita adesso vediamo in che modo il libro consta di quattro capitoli i primi due sono introduttivi e toccano praticamente tutto quella che è la vicenda biografica di Achille Stazio con particolare riferimento ovviamente alla sua formazione ma anche alle sue permanenze a Lovagno a Padova e infine a Roma dove arriva grossomodo intorno al 1555 e poi si entra subito diciamo così nel merito delle sue frequentazioni dei suoi contatti che sono incredibili cioè praticamente come ha documentato Alejandra e come si coglie dalle stesse fonti cioè quindi dagli stessi manoscritti oppure dal Carme per la morte di Guido Ascanio Sforza insomma tutte le fonti che Alessandra ha vagliato si capiscono quali sono le frequentazioni di Achille Stazio cioè quali sono i familiares per usare un termine ciceroniano i familiares di Stazio Ottavio Pantagato Benedetto Eggio Guiglielmo Sirleto Latino Latino Basilio Zanchi che è un umanista bergamasco Pirro Rigorio Achille Maffei Fubbio Orsinio Aldo Manuzio possiamo continuare così a lungo ma anche Juan de Verzosa Ignacio Morales Pedro Ciacon Onorato Juan Agustino Antonio Agustin e e anche nel periodo di Lovagno come segnala giustamente Aleandra Petrus Nonnus e anche molto probabilmente Osmetius cioè Martin Besmet e il Pigius Stefan Vinand Pig questi sono praticamente i come dire i pilastri della tradizione epigrafica manoscritta della città di Roma ma non solo anche di altre regiones dell'Italia romana quindi lui è praticamente in contatto con tutto con tutti coloro che hanno fatto diciamo così in qualche modo la storia della epigrafia o meno della trascrizione epigrafica uno che aggiungo io che ho trovato sempre come dire scavando in mezzo a questa montagna di dati del del manoscritto è Giovanni Sambuco Ioannes Sambuctus che sarebbe Zambokianos un ungherese che è un medico ma è anche un poeta e che vive a Padova tra il 1533 e il 1557 che quindi quasi sicuramente conosce Achille Stazio a Padova ed è amico di Paolo Manuzio e Fulvio Orsini e che manda a Stazio una moneta una medaglia dice lui attraverso tale Niccolò Florenzio che è anche lui un dotto antiquario padovano noto nel suo nel suo ambito quindi veramente un numero una quantità di persone eccezionale di contatti eccezionali che sono anche in qualche modo le sue fonti perché vedremo che lui spesso e volentieri trascrive le iscrizioni facendo delle come dicono gli epigrafisti autopticamente cioè guardandole altre volte invece le prende da altri e questo anche è tutto il lavoro che ha fatto che ha svolto Alejandra cioè andare a vedere dove e come noi possiamo capire qual è la come è stato tradito il testo e i capitoli terzo e quarto invece dell'opera entrano proprio nel vivo del manoscritto quindi ne descrivono la struttura il manoscritto è praticamente tripartito c'è la ortografia alfabetica vera e propria che va dal foglio primo fino al 138 poi c'è una seconda parte sempre epigrafica però non ordinata alfabeticamente non ordinata con dei lemmi come l'ortografia quindi iscrizioni sparse diciamo così che sono forse gli appunti come giustamente denota Alejandra e poi c'è un fascicoletto allegato che sicuramente è in qualche modo a parte anche il formato diverso che è questa ortografia di Velio Longo quindi quest'opera filologica che lui copia da un esemplare vaticano giustamente che è il materiale da cui lui può a cui lui può facilmente accedere dove sta la novità secondo me anche la parte maggiormente apprezzabile dell'opera del volume di Alejandra sta proprio nella scelta di come presentare questo materiale allora Alejandra decide di presentare questo materiale ordinandolo attraverso prima le maggiori collezioni come dire cardinalizie e nobiliari dell'epoca quindi Carpi Cesi della Valle Delfini Maffei Capodiferro Colonna e le collezioni del Belvedere e già facendo questo analizza praticamente tutta la come dire documentazione umanistica antiquaria diciamo così dell'epoca e poi non solo nelle altre occasioni lei va anche a scavare come dire nelle altre collezioni o diciamo così semplicemente negli altri luoghi in cui queste iscrizioni sono state viste e a trovare tutti i personaggi con i quali Stazio entra o in qualche modo in contatto quindi famiglie romane o residenti a Roma dell'epoca altieri boccabella capizzucchi cecchini cavalieri cenci farinacci massimi porcari tommasi saccocci solo per dirvi dei nomi di persone proprietari di terreni proprietari di palazzi nei quali Stazio che Stazio o frequenta direttamente oppure semplicemente girando per la città in contra e sempre trascrivendo i suoi i suoi testi e qui l'autrice fa un'altra cosa che non è spuntata è quello che diceva prima il professor maestre maestre cioè il fatto di muoversi con una bibliografia che non è quella tua consueta ecco Alejandra qui cosa fa con questi nomi lei incrocia con un'altra grandissima opera topografica che è la forma diciamo così la storia degli scavi di Roma di Totolfo Lanciani e la forma Orbis di Lanciani e che cosa fa quindi ricostruisce anche topograficamente laddove possibile la storia dei singoli rinvenimenti anche la posizione della singola vigna a Altieri adesso dico è un accaso che non esiste esisteva il palazzo Altieri però lei ricostruisce diciamo così quello che lei definisce il periplo epigrafico per la UPS cioè i giri realmente cioè le traiettorie di Stazio all'interno della città di Roma mentre lui va a cercare queste queste iscrizioni nei casi in cui ci va direttamente altra cosa interessante che fa l'autrice divide poi e questo forse più consueto le iscrizioni in materiale epigrafico così come è veduto nelle varie chiese di Roma e quindi anche qui c'è una lista di chiese da cui Stazio appunto trae tutte le sue iscrizioni per lo più pagane perché le cristiane che pure Aleanda tratta in un apposito paragrafo sono soltanto nove quindi evidentemente esulano dagli interessi diretti di Stazio 31 sono le false quindi e anche qui Aleandra analizza quasi caso per caso le possibilità come questo materiale può essere confluito nel manoscritto di Stazio ce ne sono anche altre inedite ce ne sono anche altre di cui Stazio è unico trascrittore cioè che se noi non avessimo il manoscritto di Stazio non conosceremmo sono una minoranza ma ci sono chiude il volume un epilogo che traccia la sintesi del contributo di Stazio nel quadro degli studi della tradizione epigrafica la bibliografia completa e l'utilissimo catalogo delle iscrizioni che sono censite in un numero complessivo di 636 quindi parliamo di una mole di dati insomma cospicua 636 iscrizioni su 228 fogli che sono da considerarsi fronte e retro quindi più o meno il doppio e poi anche utilissimo è l'indice analitico cioè l'indice diciamo dei nomi e delle cose notevoli che ci permette di andare a prendere dall'interno del manoscritto le parti che più ci possono interessare mi avvio rapidamente la conclusione perché non voglio farvi fare troppo tardi però due cose principalmente oltre a questa impostazione sono secondo me un contributo assai importante di questo volume tanto la questione della cronologia Alejandra dimostra che questo manoscritto è in uso per un lasso di tempo di circa dieci anni diciamo così tra gli anni 60 e gli anni 70 io credo ma questa è una mia opinione che ancora va suffragata da dati che la maggior parte di questo di questo lavoro appartiene forse alla seconda metà degli anni 60 cioè tra il 65 e il 70 perché Alejandra nota giustamente che l'opera può essere debitrice della ortografia Erazio di Aldo Manuzio questo è già un dato ma Alejandra anche individua negli anni dal 65 al 70 un periodo di forte crisi diciamo così distanzi intanto perché muore il suo protettore Guido Ascanio sforza che dovrà il cui posto viene preso in qualche modo da Carlo Borromeo ma soprattutto perché in quegli anni Stazio riceve queste pressanti richieste di tornare in Portogallo da parte del re Sebastiano Sebastiao e riesce riesce a rimanere a Roma anche grazie all'intervento di Carlo Borromeo che scriverà due lettere tutto questo che vi sto dicendo è ottimamente come dire riportato nel testo in questo testo ci stanno una quantità di dati incredibili una sola lettura non è sufficiente a accoglierne la la portata veramente bisogna metabolizzare tutte le cose che ci stanno e tutte le fonti che vengono che vengono citate ci sono anche le due lettere di Carlo Borromeo scritte re Sebastiano per trattenere Stazio a Roma quindi la questione cronologica e l'altra questione molto interessante che pure Alejandra va a indagare nel dettaglio ma che adesso è impossibile anche soltanto riepilogare è la presenza di diverse mani all'interno del manoscritto cioè non tutte le iscrizioni sono di mano dello Stazio ce n'è qualcuna che è di altra mano uno di questi è Piroligorio che si firma tranquillamente nel foglio 152 bis altre sono proposte che invece Alejandra fa secondo appunto l'analisi anche di altri manoscritti vaticani anche di altre indagini che lei appunto ha svolto va bene ci sarebbe anche molto da dire sul fatto delle altre iscrizioni che non sono romane che non sono urbane perché ne abbiamo da Albano da Amelia da Nepi da Formia da Padova da Parma cioè praticamente da moltissimi altri centri e anche queste vengono opportunamente segnalate criticamente come dire affrontate così come quelle pochissime rare che vengono diciamo di iscrizioni provinciali che ugualmente vengono vagliate e se ne dà conto criticamente quindi cosa dire vengo vengo alle conclusioni come unica osservazione che potremmo definire critica io avrei aggiunto a questo utilissimo lavoro un indice epigrafico generale perché avrebbe potuto dare modo di andare diciamo da parte di chi consulta il libro di andare a trovare subito l'iscrizione che eventualmente vuole cercare e avrei aggiunto la pagina nell'elenco delle iscrizioni in grassetto cioè quindi di quelle con il numero progressivo che l'autrice ha dato ai singoli testi avrei messo un'indicazione di pagina per andarle a ricercare facilmente all'interno del libro quindi diciamo piccole osservazioni che nulla tolgono diciamo totalmente veniali che nulla tolgono al grandissimo lavoro che ha svolto Alejandra per concludere posso dire che questo questo lavoro che pure era noto ovviamente ai compilatori del corpus iscrizionum latinarum che avevano censito e schedato tutte le iscrizioni o quasi tutte diciamo sicuramente quelli e gli editori del Cilsesto della parte urbana era noto ma ovviamente mancava un'edizione complessiva da cui si potesse vedere l'effettivo contenuto del manoscritto e quindi questo lavoro forma una lacuna che insomma di cui si avvertiva la presenza e a conclusione di tutto questo io non posso non condividere il giudizio che è nell'epilogo diciamo così dell'autrice sulla figura di Achille Stazio traduco io dallo spagnolo quindi spero di non sbagliare ma insomma una personalità completa e complessa che si muove nei distinti scenari del secolo eccezionale in cui vive ecco questo è Stazio uno studioso rigoroso che è stimato dai suoi contemporanei che vive la fascinazione di quegli anni romani e probabilmente per questo decide di restare a Roma perché da nessun'altra parte potrebbe trovare quello che lui realmente cercava e come dire con questo volume di Aleandra Stazio acquisisce un po' di quella considerazione secondo me di quello spessore di quella posizione che deve andare a riprendersi nella come dire nello studio del tardo rinascimento e che ancora oggi fatica però ad ottenere grazie a tutti e scusate se sono stato lungo bene abbiamo comprovato la importanza di questi encuentri e la importanza di avere lectores di nostri lavori attenti e credo che la conversazione continuerà tra Paolo Garofalo e Alejandra la navegazione della giornata va arrivando a suo fin a suo puerto il encuentro culminerà con un'as parole ovviamente di risposta di Alejandra prima di ci mi vorrei che la professora Cristina Pimentel dice un'as molto breve parole prima di passare la parola a Alejandra Y en la altura pareció que era más una cosa que podíamos hacer y que se tornaría extremadamente importante. La colección ya tenía muchísimos libros en la altura, entretanto ya publicó otros tantos. Son siempre estudos importantísimos y muy trabajados. Es un trabajo cultural que no tiene precio y, por tanto, pienso que una de las cosas que debe honrar a nuestra colaboración con, en este caso concreto, con la Universidad de Cádiz, y con el Instituto de Estudios Humanísticos de Alcaniz, de que el profesor maestro es presidente, creo que es una de las razones que nos lleva a estarmos satisfeitos y, sobre todo, orgullosos. No quería decir más nada, porque también no estaba muy a esperar. También peço-vos mucha desculpa, porque estoy muy cansada, porque el día fue muy violento hasta este momento. Pero pronto, me gusta aquí la palabra de alegría, de agradecimiento y de felicidad y de agradecimiento a todos aquellos que tienen, en este caso concreto, por ocasión de la presentación de esta obra, los que nela colaboraron y a todos los otros que lo tienen hecho. Y al profesor maestro, porque fue él, de facto, el artífice de este protocolo. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Bueno, pues, ¿qué puedo decir? A ver, seré muy breve, dado también el tiempo del que dispongo, pero es que a mí me gustaría dedicar prácticamente toda mi intervención a los agradecimientos, porque en este caso no son solo una cuestión de cortesía o la formalidad, aunque sea absolutamente sincera, en un acto de este tipo, sino es que realmente yo me siento obligada o estoy en la obligación de agradecer a todas las personas que están aquí y otras que no están, pues todo el apoyo y todo el papel que han jugado en esta andadura hasta llegar a este libro. En primer lugar, yo quiero agradecer a mi maestro, al profesor Mar Mayer, que además hoy no está aquí, pero se ha disculpado. Justo a estas horas estaba pronunciando una conferencia en la Facultad de Filología. Agradezco a Julia, a Julia Barata, que esté aquí presente y que se haya excusado. Pero bueno, Marc ha sido mi maestro. Yo cuando comencé la andadura recién licenciada, apenas licenciada, no había comenzado todavía ni la tesis, él fue la primera persona que me habló de los manuscritos epigráficos y del humanismo, del humanismo primero hispánico, y además fue quien me animó a hacer una tesis sobre Aquiles Estasso, pues de la manera que hace él. Vete a Roma, vete a la Biblioteca Valicheliana, que a mí me sonaba chino, vete a la Biblioteca Valicheliana y encuentra un manuscrito de Aquiles Estasso que ya verás que viene. Y yo le hice caso, me fui a Roma, le obedecí y mi primer contacto con la Biblioteca Valicheliana, con ese cuadro de Aquiles Estasso que preside la sala y el B104 y no solo, pues la verdad es que me superó. La prueba de que me superó fue que empecé con una tesis doctoral y he acabado muchos años después, después de muchos estudios y de muchas maneras de abordar la figura de Estasso, pues con un libro. En segundo lugar, quiero agradecer también a dos personas que están aquí presentes, el profesor José María Maestre, maestre, porque como él ha dicho, estuvo presente en mi tesis y además ha mostrado apoyo, soporte en toda mi andadura, en toda mi andadura académica, y no solo académica, sino también humana. Él ha sido el promotor, uno de los promotores que me ha animado a publicar una monografía de síntesis basada en la tesis sobre Estasso y además me ha animado a hacerlo en una plataforma como es la colección Palmirenus. También tengo que agradecer a la profesora Isabel Velázquez muchas cosas. Es que realmente se me queda este foro y se me queda el tiempo y el espacio, se me quedan pequeños para todo el agradecimiento que tengo que dar a José María Maestre, a Isabel Velázquez, por todo, por todo, por el apoyo constante, por los ánimos constantes, por la calidad humana, por el estímulo científico, el estímulo académico. No tengo palabras para darle las gracias a Isabel y además, pues ella también sabe por lo que lo digo. Estoy absolutamente agradecida y además es que el culmen, el sumum, entre otras muchas cosas, ha sido prologar el libro de una manera que no solo lo prologa, lo antecede, sino que lo complementa, le da valor, lo revaloriza. Es un prologo con un valor en sí mismo. Por lo tanto, Isabel, no tengo palabras para darte las gracias por todo. Bien, también quiero agradecer, ya vamos un poco para la parte del libro, la parte portuguesa y no me quiero extender mucho, pues a mi amiga, mi colega, Ana Sánchez Tarrío, promotora de este encuentro, promotora además de una iniciativa de investigación científica que promete muchísimas cosas, que ya he dado algunos frutos y en la que me siento honrada de participar, como es Humanística Ibérica. Para mí, Ana Sánchez Tarrío es un referente desde que nos conocimos hace unos años en un congreso en Alcalá. Y yo creo que es muy necesaria y me siento muy arropada en todos los proyectos presentes y futuros donde esté ella, con ella y con su red. Gracias, Ana, también. Bueno, al Instituto de Estudios Humanísticos, a la colección Palmirenus, al Centro de Estudios Clásicos de la Universidad de Lisboa, a la profesora Cristina Pimentel, al profesor Rodrigo Furtado, pues también por su promoción y por su ayuda por haber favorecido este acto. Bien, ahora también hablaré de Paolo, después de los agradecimientos, pero bueno, poco puedo decir porque, como habéis visto, pues Paolo se ha dedicado a analizar de una manera además muy amable también el contenido del libro. Él es un investigador además que está pisando la Biblioteca Valicheliana en este momento, cosa que me da mucha envidia, porque hace poco además envió una foto del manuscrito de Estaso y me dio una envidia tremenda el no poder estar allí. Y bien, es solo conocedor, no solo del libro, ha sido un lector del libro, sino también es un investigador que está ahí, que está trabajando con los materiales. Realmente el libro, como he dicho, su germen es una tesis doctoral mucho más amplia, mucho más extensa, con más documentación, centrada en la parte epigráfica, en la parte epigráfica del manuscrito B104, pero también con toda una serie de investigaciones en torno a la figura de Estaso y lo que se ha dicho ya, es que tampoco quiero ser redundante, lo que me interesaba sobre todo era el manuscrito de Estaso como uno de los ejemplos clarísimos de lo que fue la actividad anticuaria en el siglo XVI, como marca de la historia cultural e intelectual o uno de los rasgos característicos del humanismo renacentista. Y en ese sentido, a la hora de elaborar el libro y de trabajar en el libro, pues como ya se ha dicho, he optado por hacer una obra de síntesis basada en cosas que me interesan mucho más allá de la epigrafía, como es los contactos, las redes, las relaciones humanísticas, el hecho de que Estaso, por ejemplo, conoce hasta los marchantes de antigüedades, a los pequeños, medianos marchantes o comerciantes de antigüedades en Roma. Y luego, pues efectivamente, toda esa red, todo ese círculo de humanistas anticuarios que compartieron con él informaciones, libros, incluso libros, y se intercambiaron, pues todo tipo de intereses y de informaciones. Es una visión, por tanto, de conjunto. Yo he sintetizado muchísimo, pues muchas informaciones que efectivamente, pues se tenía, y tenía acumuladas a lo largo de estos años. También es cierto que he podido ir publicando determinados resultados muy puntuales y muy concretos en otras publicaciones. Por ejemplo, el hecho de las inscripciones inéditas del manuscrito, pues también tienen ahí una vía, están publicadas con un resultado muy concreto. A mí en el libro, pues efectivamente, me interesaba eso, me interesaba poner a Estaso en contexto y ponerlo en el contexto anticuario del XVI, para que se pueda comprender el impacto y el alcance de este humanista, del portugués, de la figura del portugués, pero también en el contexto, la importancia de la actividad anticuaria y la actividad epigráfica. No sé cuánto tiempo tenemos, pero por último ya finalizo. Aquí hay muchas personas o varias personas presentes, yo creo que muchos de vosotros os habéis enfrentado a manuscritos epigráficos, a manuscritos en general, manuscritos humanistas en general, pero este tipo de manuscritos epigráficos, estos cuadernos de notas, y me gustaría decir que son difíciles, eso lo sabéis, son difíciles, son complejos, tienen muchísima información, tienen varias manos, tienen a veces, están encuadernados varios documentos, tienen muchísima información. En el caso de Estaso, como decía Paola un poco, pues de repente una nota de Euclides, una nota de Euclides allí, de la matemática griega, de no sé qué, junto con una inscripción con otra mano, y desentrañar todo ese laberinto de conocimiento y de saber con un código que seguramente a nosotros se nos escapa. Nuestro trabajo es intentar comprender el código de los humanistas, en ese sentido, Ana Sánchez, no hemos hablado mucho, ella es gran conocedora del lenguaje, del lenguaje de los humanistas y de cómo piensan, por eso puede ser tan valiosa, pues lo que ella conoce y ponerlo un poco en relación. Y eso mismo, esa misma dificultad hace que los materiales, los materiales conservados en las bibliotecas sean generosos y sean generosos en el sentido de que brindan la oportunidad a muchos investigadores a que trabajen sobre un mismo material. Son necesarios para abordar los manuscritos, los impresos con manuscritos, en el caso de Aquiles Estaso es innegable el germen de la biblioteca balicheliana con obras impresas, hace poco, estábamos hablando de un Matsuki de la biblioteca balicheliana con anotaciones de Estaso. Es decir, que sus materiales son muy generosos y requieren de muchos ojos y de ojos interdisciplinares y de gente que lo enfoque desde el sentido del latín, de la poesía. Estaso fue editor de los clásicos, necesitamos a gente que haga esa lectura del poeta, del filólogo, necesitamos epigrafistas porque con Paolo tú y yo hemos hablado hay una cantidad de datos que evidentemente ni están en el libro y que necesitamos mucho tiempo y necesitamos a mucha gente que se dedique a ello. Las compilaciones epigráficas contemporáneas y las inmediatamente posteriores, las manos, el asunto de las manos, de las inscripciones no urbanas, en fin, una serie de cosas. Es decir, que necesitamos a mucha gente, solo así es posible obtener resultados y por eso es tan prometedor cualquier proyecto, proyectos que ya están en marcha y proyectos futuros con el marco por ejemplo de humanística ibérica que puede ser el mejor abrigo, el mejor marco para llevar a cabo proyectos como estos, proyectos sobre Estaso, etc. Y somos necesarios pues muchos investigadores, ¿no? Los humanistas cultivaron lo que los ingleses han llamado la república de las de Republic of Letters, ¿no? La república literaria y nosotros también pues como investigadores de este periodo también tenemos que ser un poco una red y conformar una auténtica república literaria, ¿no? y eso es lo que realmente enriquece y aporta. Por mi parte ya está. Yo espero no haberme dejado nadie. Bueno, a la doctoresa Lidia Marcelli también le tengo que agradecer que en tiempos de pandemia hemos estado en contacto, me ha facilitado imágenes, me ha acercado un poquito a la valicheliana también a la anterior responsable la doctoresa Caldelli también le tengo que agradecer por eso, ¿no? Que es un trabajo que necesita, requiere, ¿no? De mucho esfuerzo pero es un esfuerzo que se tiene que hacer acompañado, por eso estoy también muy agradecida. Yo aquí lo dejo, Ana. Gracias. Ana, que se mantenga porque lo vamos a hacer una foto ahora después. Ah, sí, bueno, tenemos una foto final pero antes vamos a cerrar la sesión si te parece, Pepe, incidiendo en algo que ha dicho muy bien Alejandra que es la importancia del trabajo conjunto entre este grupo de investigadores que no estamos todos situados en la península ibérica ni mucho menos en torno de los mismos materiales de los mismos autores el trabajo conjunto con los folios, con los núcleos bibliográficos de fondo antiguo que han transmitido los autores y las obras que nosotros editamos y estudiamos y comentamos. Esa importancia de trabajar con fluidez y con diálogo entre todos. Entonces, realmente, permítanme agradecerle a ella y a todos los que están presentes esta sesión como apenas la primera o en una serie que se pretende que se vaya consolidando. Entonces, creo que ya podemos terminar una sesión que ya va larga y gracias a todos. nos mantengáis por favor un minutito porque queremos una foto de recuerdo. Yo ruego, por favor, que como tenemos libros suficientes, si os podéis venir todos, los ponemos en el libro y nos hacemos la foto de recuerdo. a ver, a varias, a varias, dos, no te cortes, tú echas tres, cuatro, cinco, sale la pantalla, sale la pantalla. Ótimo. Ótimo. Ya está. Entró. Entró. Ahora. Pronto. Gracias a todos en casa. Vamos desligar a sesión. Gracias, Anita. Buen día, No más. Deja la sista. No más. Gracias, Alejandra. Gracias, Obrigada, Anamiria. No más. Por favor, No más.